Ahorita va aumentando por el poco fresco que se nos ha venido en tiempo de frío, han estado las ventas muy bien. Y aparte de la apertura de los puentes, ha extraído la gente acá en el sector centro. Y se ha aumentado de periodo un 15% más de personas que vienen para acá a visitarnos. Lo que se maneja más son el cuadro rosa, las conchas, quequitos, el mollete, galleta de betún, chinos, son los panes que se más se recomienda. Ahorita está el bolillito, que es el bolillito banquetero, o bolillito que le dicen presidente también, para acompañar los platillos en estos días.